Sí, sí. ¿Le pongo más grande? No te pongo que te lo dejes. No te pongo que te lo dejes. Gracias, eh. Ah, va, tal y con el cerebro. Ya, con el cerebro. ¿Ya? Ya, ya, se pega. Tranquilo. No te falta correr, ¿vale? Ya. Estás cantonizando. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Gracias por ver el video.